Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien. Ah, se te ve muy guapa. Ah, ¿sí? Tú me ves guapa. Bueno. Sí. Muy bien. ¿Será mi mirada, dices? No, estás muy guapa. Bueno. ¿Qué tal? Es el último día del año. Es el último Cuentos de Norma. Después reiniciamos, después de las vacaciones de invierno a estas, de las navidades y demás. Eso, exacto. Nos hacemos un pequeño salto de vacaciones. Y volvemos entonces el 10 de enero. Volvemos el 10 de enero. El 10 de enero. Enseguida, después Reyes. Exacto. Nos trabajamos, ¿eh? Sí. Muy bien. Entonces, claro que tendrás tu cuento de hoy. Sí, se llama Hoy algo pude con él. Hoy algo pude con ella. Hoy algo pude con ella. Ok. Adelante. Había, como en todos los barrios, un parque solemne y majestuoso, al que se llegaba después de cruzar una ancha avenida que separaba el norte del sur, conformando dos barriadas diferentes. En el sur, a unos pocos pasos, estaba la comisaría y el cuartel de bomberos. Y un poco más allá, la iglesia, que era una parroquia. Es decir, más grande que la capilla, que estaba encerrada entre callecitas del barrio que daban al norte. Allí, en el norte, no había ni bomberos ni comisarías, pero sí un convento con el que amenazaban a los niños que se portaban mal o si los echaban del colegio, porque irían al convento de medio pupilo o pupilo. Y era terrible no dormir todas las noches en casa, apartarte de los seres conocidos, de la vida en contacto con los otros de tu edad, ya que no te dejaban más que volver a casa después del año escolar, cuando llegaban las vacaciones. Rodeado de formas petrificadas en paredes lisas, sin balcones ni aperturas, como si fuesen piedras ocres tatuadas por algún constructor mediano y lacónico, que ni siquiera había permitido que se plantasen árboles en sus veredas. Y entonces todo era solitario, y terminaba en una gran esquina que había que atravesar cruzando la calle, que nos sacaba de esa mística melancolía y nos sumergía en otras formas desparejas, de casas con jardines y plantas colgando por los balcones, y hasta el olor se volvía olor a humanidad, entre las verdes interjecciones de los árboles, y hasta el olor se volvía humanidad, bueno, repito, entre las verdes interjecciones de los árboles, plantados en las veredas, por lo que se colaba un rayo de sol y el canto de los gorriones callejeros que vivían en ellos. Más allá del parque se extendía un gran terreno baldío en el que se jugaba a la pelota o a las bochas, y a veces se instalaba en él una gran carpa de circo que habitaba el lugar por unos días, desplegaba su lona y atracaba el carromato, donde dormían los actores, el ventríloco y sus muñecos, la bailarina anémica que se colgaba del trapezo, el trapecio con su asombrosa cabellera que la sostenía cabeza abajo, el olor a acerrín, la mujer más gorda del mundo, o el galán ya envejecido con su peluca raída por el tiempo y de un color no clasificable. Más allá, todavía, las jaulas de los animales, a veces un elefante, los leones, algún otro oso, y pequeños pequineses que hacían sus juegos de inteligencia, guiados por algún genio con poderes desconocidos. Se armaban alrededor una gran feria compuestos de golosinas y bebidas, las manzanas caramelizadas y los dulces, colinas ocres de cacahuetes y volcanes de azúcar de los que salía un algodón azucarado sostenido por un palillo del que se podían arrancar trozos pequeños para llevarlos a la boca como una dulzura terrestre, y el tumulto de risas entre las guinaldas de colores y banderitas de papel que se agitaban en nuestras manos cuando nos deteníamos frente a un gran cartel que anunciaba el próximo estreno en una ancha sonrisa de la que descendía un cortinado separando una vez más el espacio tenebroso de lo que ocurría allí adentro cuando comenzase la función. Y después estaba la musiquita que insistía y daba vueltas y vueltas con los caballitos del tío vivo hasta meterse dentro de nuestras cabezas como una nota suelta buscando a la corchea perdida y un verso con el que rimara algún sentido y esa sensación de estar vivos el tiempo que nunca se ha ido y que está aquí desde siempre dando cuenta de que hemos nacido y el barrio perdía su parálisis y venían todos los otros que eran nada más que pedazos de nosotros y todo se transformaba por unos días en lo que era un sueño incapturable la ciudad inmensa metida en una carpa de lona que albergaba a todas las calles todas las plazas todos los teatros toda la ciudad que nos sueña a todos ahora al revés se había dado vuelta éramos nosotros los que la soñábamos pero no solo a ella sino a todas las ciudades del mundo entre las candilejas que se encendían por unos días y que luego desaparecían para volver a lo mejor como las mariposas en el próximo verano en la próxima primavera armando estas arquitecturas instantáneas suspendidas entre las pausas del trajinar del trajinar cotidiano como si fueran nuevas formas creadas por el viento con la sustancia de lo perecedero abriéndose como una flor entre los interticios del cemento de esta ciudad hecha de tiempos creados diferentes no formas pensadas sino formas como apariciones y desapariciones como la duración de esa gira de artistas ambulantes del circo que nunca duda entre irse y quedarse porque esa es su materia extenderse sobre una pausa infinita que tiene principio y fin pero que no tiene medida y el paisaje familiar se vuelve un poco más extraño captura sin quererlo un enigma que será en cada uno una marca diferente luego se irá más bien se disipará en medio de otra realidad había una disipación de las imágenes habría una disipación de las imágenes lo estático se disuelve pero todo transcurre como transcurre por el tiempo que pasa pero también se queda en nosotros como creando un tercer espacio que no contiene presencias sino que promueve nuevas apariciones combinatorias que giran como si fuesen las ruedas del carromato del circo hasta que se detienen en un lugar no pensado y todo vuelve a ser de nuevo un espectáculo absorto apareciendo nuevas formas en cada desvanecimiento hoy me pasó que quería escribir una una historia dentro de la carpa de un circo que algo pasara como una historia imprevista para sorprendernos que la acróbata saltara sin red y se muriera que el león se comiera la cabeza del pasazo que el columpio se desprendiera en el momento más inesperado pero no pude me convencí que entonces no sería la visión del argumento sobre la carpa de un circo sino que me vi levantando no una carpa sino una torre que caminaba sola con las palabras y sus sombras silenciando como un secreto a voces tan secreto un secreto vacío sin nada dentro una casa ambulante de imágenes una construcción del viento una espiral de ecos que no dicen nada pero que hablan hablan pasan de un estado a otro de un espacio a otro hacen los cuentos por los que salto en una cuerda tendida de palabras de un cuento a otro a veces hablo conmigo y ahí soy doble o múltiple soy todos los personajes de mi vida sin saberlo y ahí es cuando puedo algo con el tiempo una fuerza que sale de mí lo descompone y es como si lo rompiera y ahí termino muy bien bravo ahí se terminó el cuento muy bien claro hoy algo pude con él ¿no? hoy algo sí pero pude con el tiempo con el tiempo claro con el tiempo el cuento el tiempo muy bien muy bien muy buen muy buen punto de giro ¿no? sí que ahí claro ahí donde no no me no me aparecía ninguna escena dramática que pudiese potenciar el cuento ¿no? o que pudiese darle un argumento del cuento que cuente una historia claro si se desprende del trapecio la trapecita se cae se muere y todo un drama y qué sé yo pero no pude eso ¿no? ajá me pareció que bueno la escenografía ¿no? la excepcional escenografía ahí donde uno entra ahí en el ah entras en el paisaje ese ¿no? claro 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 ahí los ves ahí todos alrededor preparándose y todo eso ay ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? pues no ahí está muy bien está muy bien ¿no? porque claro hay como toda una teoría sobre el el cuento sobre la historia sobre las palabras ¿no? como esa construcción ahí de claro más allá del argumento porque dice que hablas hablan 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 y me llevan ¿no? también esa cosa conmigo misma donde a veces hablo conmigo y soy dos o soy más o soy múltiple ¿no? y ahí es otra historieta la que se arma ¿no? de un de una cosa donde como un punto del ser ahí ¿no? que se deshace ¿no? muy bien sí muy bien bueno después este hoy es la última ¿no? de temporada sí entonces entonces traje un verso de Enrique Molina que es uno de mis favoritos ¿no? de mis de mis amores ahí poéticos que tengo tengo tres o cuatro ahora estoy enamorada de Geth increíble increíble quiero leer a Cátulo a ver si Cátulo me seduce y me dice algo pero ahora con Geth me parece un romántico de novela y estoy ahí con esa historia ¿no? de a ver si hago un pacto con el diablo en ese Fausto a ver si me dice algo que yo no entendí ¿no? de esos pactos con la eternidad total no con la muerte y la finitud ¿no? esa historia de Geth ¿la sacó de algún otro relato o fue un invento suyo el de Fausto? Fausto y habría que ver ¿no? porque está Fausto también en ópera ¿no? sí creo que hay un Fausto ¿no hay un Fausto de Thomas Mana? bueno no sé yo tengo como un recuerdo de Fausto en Thomas Mann pero sí pero es anterior de Geth de Thomas Mann sí sí por eso por eso que pensé que quizás también había un Fausto antes de Geth sí es así como una historia una historia casi universal ¿no? como claro uno de los mitos universales las creencias universales que no se pueden agotar ¿no? porque son preguntas interrogantes que se hace el hombre sobre la sobre la eternidad sobre el mal sobre el bien son cosas ¿no? que vienen muy de lejos ¿no? acuciándolo al ser humano los grandes escritores de otras épocas ¿no? bueno este Geth es un romántico total que nació en 1800 y pico en pleno romanticismo pero escribe muy bien muy bien vamos a ver que me dice el Fausto este así que eso pero es un amor pasajero ¿no? deseas que Enrique Molina ese es uno que se mantiene sí no porque no soy de amor único sí eso está bien pero hay unos que se mantienen unos amores así que se mantienen con el tiempo ¿no? a los que uno vuelve uno vuelve uno vuelve siempre a ese lugar donde fue feliz sí muy bien donde se encontró con ese Enrique Molina que la verdad entonces sí un día más solo un minuto más para estar vivo y despedirme de cuanto amé para decir adiós a las cosas que vi y toqué mientras moría desde el instante mismo en que nací y vino el niño con el premio que sacó en el colegio por su sabiduría y el ala de la gaviota golpeando en lo infinito con su vuelo vino la cabellera derramada y el rostro de la misteriosa mujer que estuvo a mi lado en el lecho sin que yo lo supiera y el río con su lenta corriente musculosa a través de cada mueble de cada objeto y cada gesto de quien me ve partir oh Dios mío un instante más aún en el suelo que pisé en el aire de mi respiración sofocada por el amor en los vestigios de la pasión con cuanto mosca o sol me deslumbró en este extraño planeta donde perduré año trazando año persistiendo este límite de espumas este revuelo torbellino de la despedida yo que tanto fui deslumbrado por la centellante acción de la tierra por cuanto fue caricia o solamente un espejismo del mundo en mi destino así pues despídame de los caballos de la canoa los pácaros el gato y sus costumbres déjame una vez más mirar las flores y la lluvia es este el trágico instante en que uno descubre el delirio misterioso de las cosas sus raíces secretas el instante supremo de decir adiós a cuanto se adoró en la vida muy bien bueno enrique enrique molina adiós adiós continuamos la próxima ok de acuerdo son viajes cortos viajes que duran tienen una duración de 30 minutos pero son viajes no entonces hasta el próximo viaje de acuerdo Norma bueno un abrazo un abrazo hasta el año que viene felices fiestas hasta el año que viene felices fiestas felices fiestas felices navidad felices año nuevo a todos que tengan suerte muy bien y que volvamos a vernos el año que viene que seguimos con los cuentos muy bien muy bien chau chau hasta la próxima men